¿Tú dónde más ves al presidente destruyendo sin ánimo de construir, de modificar, de construir sobre lo construido? Bueno, Manuel, mira, yo te podría hacer una lista de muchos sectores en los que yo veo que hay un ánimo muy destructivo. Y arranco. Las Fuerzas Armadas de Colombia, reconocidas como las segundas de todo América. Las Fuerzas Armadas de Colombia, después de haber logrado operaciones de inteligencia como la operación jaque, como la edad de baja del mono hojoy, unas cosas que ya son, digamos, de los grandes ejércitos del mundo, entonces le sacas tú 70 generales. Eso el país lo pasó como si nada. Yo te invito, Juan Manuel, a que uno piense lo que significa 70 por 30 años de servicio en promedio. Son 7 por 3... 210. 210 años de experiencia que tú pierdes de un día para otro. ¿Con qué los reemplazas? Y entonces han ido paralizando las Fuerzas Armadas. Hablan de las grandes reformas. Lo que pidieron ahora fue facultades extraordinarias en el plan de desarrollo para modificar a su antojo la policía. La única idea que tienen es pasarla al Ministerio del Interior. Cuando Colombia la sacó del Ministerio del Interior por los problemas que eso tuvo en el Bogotazo, Juan Manuel, que el país no los puede olvidar, una policía politizada. Y los problemas que había de interoperabilidad de las fuerzas, que se dieron todos en la toma del Palacio de Justicia, cuando ni siquiera había compatibilidad entre las comunicaciones de la policía y el ejército. Entonces, eso. Y después dicen que ahora Colombia tiene que tener relaciones militares con Venezuela. Un ejército vinculado con el narcotráfico. Entonces uno dice, desbaratan un ejército que funcionaba. ¿Y cuál es el ejército que están haciendo? No, nada. Es buscar que se parezca más al verdadero. Uno no ve cuál es el propósito. Y pase al sector, por ejemplo, de hidrocarburos. Nosotros no somos unos grandes productores de petróleo ni de hidrocarburos. Somos un negocio bien administrado. Teniendo poquito, hemos logrado que se pueda avanzar en eso tan importante de generar unos recursos para este país. Y entonces prohíben la exploración de petróleo y de gas. Entonces dicen que con motivos ambientales. Y uno dice, pero ¿cómo así con motivos ambientales? Luego la gente va a dejar de usar carros, de cocinar con gas. ¿Qué es lo que vamos a usar? No, no. Es para comprarse luego a Venezuela. Y Venezuela produce gas y petróleo más sucios que Colombia. Y te voy a hacer una pregunta. A ver si estamos de acuerdo. La gran responsabilidad, digamos, que nosotros tendríamos entre este tema ambiental. No estoy siendo original lejos de ahí. Es entre otras la protección de la zona amazónica. Grandes discursos. Pero no es por nada. Estoy viendo a Lula actuando. Lula metiendo personal militar, personal policial para parar el arrasamiento del Amazonas. Y aquí seguimos echando unos discursos de que más o menos somos los... ¿Cómo decir? El faro que ilumina al mundo en su salida hacia un equilibrio energético. Yo creo que mucho discurso, poca realización. Y Lula ahí le está cogiendo la ventaja a Petro. Lula. Lula. Porque hay una integración entre lo que se dice y lo que se hace. Claro, mira. Es que te vuelvo y repito. Para la izquierda no hay distancia entre el dicho al hecho. Para el petrismo decir es hacer. Entonces van a los foros sobre medio ambiente, se echan unos discursos lindos. Pero en Colombia no hacen nada para ayudar al medio ambiente. Yo soy autora cuando hice la proposición que logró darle participación al sector ambiental en las regalías en el gobierno anterior. Con mucha dificultad logré un 1% y unos porcentajes en ciencia y tecnología para el medio ambiente. Y unos porcentajes en inversión local para el medio ambiente. Y unas regalías cuando los presupuestos sean mayores que van a ir también para el medio ambiente. Esas proposiciones mías lograron, Juan Manuel, duplicar el presupuesto del sector ambiental. Un presupuesto que después empezó a desbaratar el gobierno de Gustavo Pérez. Pero lo grave es que uno debe utilizar sus recursos mineroenergéticos para proteger su medio ambiente. Sino con qué va a financiar la protección del Amazonio, del Darien, de la Costa Pacífica. Eso necesita plata. Usemos las regalías en un porcentaje significativo para salvar el Amazonas. Para que nosotros podamos decir, mire, mire cómo lo vamos a salvar. Pero ellos echan el discurso ambiental. Juan Manuel, yo no se encuentra ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo una cosa tan grave como esta. Concepciones a los campesinos de las zonas de reserva forestal. Bendito Dios. Si es que las zonas de reserva forestal son para que sean reserva forestal. De eso es de lo que se trata. Denle tierra a los campesinos. Sí. Yo no he visto el Plan de Desarrollo. Lo recibí esta mañana. Que de pronto nos podemos pegar otra conversada de estas. Porque me parece que ahí pueden haber unos temas interesantes de mirar. Todo este enfoque hacia los territorios. Yo soy muy de la visión territorial. Y me huele que hay como una base que apunta en esa dirección. Pero quisiera primero leerlo para no especular. Oiga, ¿ustedes van a ir a marchar? ¿Cuándo? ¿Y qué van a hacer? A gritarle abajo, Petro. Abajo, mal gobierno. ¿Cómo es la movida? El Plan de Desarrollo yo creo que hay que hablar. Porque ese Plan de Desarrollo trae más o menos 16 facultades extraordinarias. Para eliminar el Congreso. Quieren sacar la regulación sobre la coca. O la legalización. O la regularización. Lo que quieran. Sobre la cannabis sin pasar por el Congreso. La reforma a la policía sin pasar por el Congreso. En la reforma a la salud, suprimiendo los EPS sin pasar por el Congreso. Es decir, y facultades extraordinarias para que el presidente pueda. Desde diseñar la policía hasta crear entidades, capitalizar entidades, cambiar el sector minero energético. En fin, unas cosas que uno no se imaginaría. Pero yo creo que por todas estas razones. Porque el gobierno tiene que entender que Colombia no la van a construir en cuatro años. Colombia es un proyecto permanente. Colombia tiene que ser el deseo de construcción. Pero si pueden destruir mucho en cuatro años. Ah, claro. Es que fíjense, Juan Manuel, yo le digo a la gente. ¿Cuánto se demora una obra de un edificio rápido? Unos dos años. Si le va bien al edificio. Y usted lo demuele con dinamita. En segundos. En segundos. En segundos. Destruir es fácil y produce la adrenalina de destruir. Que es que usted siente que algo está pasando. Pero vaya a construyelo. Usted puede decir, esta casita tan fea la voy a tumbar para hacer una nueva. Vaya, construyela. A ver qué tan fácil le queda. Construir es difícil, es tortuoso, implica esfuerzo, costo, sacrificio. Destruir, genera la adrenalina de la destrucción. Pero no es fácil. No es fácil construir. Entonces, vamos a salir el 15. El 15 de febrero invitamos a los compatriotas a una marcha cívica, respetuosa. Esta no es una marcha que busque un golpe de Estado como la buscaron en su momento. No es un paro violento, ni es una toma de las ciudades, ni va a haber bloqueos. Esta es una marcha cívica para que la gente exprese su deseo de que Colombia se construya. De que se respete lo que se recibe de gobiernos anteriores. De que no se crean Cristóbal Colón que llegó a América creyendo que no había nada. En Estados Unidos le dicen el complejo de Adán. Que creen que ellos son los dueños del mundo y que aquí antes de ellos no había nada. Aquí hay un esfuerzo colectivo de muchas generaciones. De gobiernos elegidos democráticamente como hoy nos el presidente Petro. Que han construido y que le han aportado a este país. No pueden desconocer el legado de una nación democrática como esta. Porque todo lo que hemos construido ha costado mucho esfuerzo. Contame Paloma, la idea es que haya presencia ciudadana diciendo esto tiene que cambiar, el gobierno no puede seguir. O va a haber algunas propuestas concretas, va a haber unos discursos o simplemente casi que la marcha, el silencio de Gaitán. La vez pasada tuvimos una tarima y se echaron unos discursos. Pero yo creo que lo más importante de esas marchas son las cartoneras que lleva la gente, Juan Manuel. Yo siempre me dedico a tomar las fotos y a subirlas. Porque es la expresión de la ciudadanía que está pensando cosas. En los discursos hablamos, digamos los líderes, que tenemos alguna visibilidad. Pero lo que es importante es la insatisfacción de la gente. Esa es a otra Colombia que no votó por Gustavo Petro y mucha que votó por Gustavo Petro y que hoy siente miedo de que le acabe su sistema de salud. Yo veo que el gobierno Petro confunde decir con hacer. Confunde la adrenalina de destruir con hacer. Y como que no se ha dado cuenta lo difícil que es para una nación hacer las cosas. Porque hacer implica hacer un diagnóstico de lo que es pasando. Entender las causas de lo que está pasando y solucionar los problemas de raíz. El ajuste en la tuerca perfecta. Le llama la atención la nueva tendencia del presidente que pide facultades extraordinarias, pero que además ha tomado facultades para hacer todo. Por ejemplo, vía decreto, bajar las tarifas de servicios públicos. Claro que hay un problema con las tarifas de servicios públicos, pero se deben a los contratos de largo plazo, a que la gente se roba la electricidad y entonces se la hacen pagar a los que sí pagan. Al problema grandísimo de que falta infraestructura de cables para muchas ciudades, que hace que necesitemos energías térmicas, por ejemplo, de carbón, que son mucho más costosas. Pero el presidente Petro, en vez de solucionar esos problemas de manera institucional, por decreto dice, bajo la tarifa de servicios públicos. Segundo, los peajes. Claro que están muy caros. Imagínate en este proceso inflacionario que ha tenido este país, ese problema tan grande de los servicios públicos que le ha dolido de los peajes. Pero entonces, en vez de sentarse con las concesionarias y decir, venga, ampliemos el largo de la concesión para que ustedes coben menos y para que eso se dilate en el tiempo, lo baja por decreto. Pues toca sacar plata del presupuesto general de la nación. No se sabe todavía en qué monto para pagar eso. Y lo mismo con el SOAT. Vía decreto. Nadie sabe hoy las coberturas. El presidente quiere facultades para diseñar en el SOAT como si fuera asegurador. Mejor dicho, ¿estamos cambiando las decisiones técnicas y precisas por el ramplonerismo del populismo de un presidente que quiere ser más un emperador? Sí, sí. Y está en la misma línea de lo que hablábamos ahora al comienzo sobre el tema de la salud y el afán de estatizar. Él es el afán de ser él el único poder. Todo lo demás sobra. Yo no sé si eso es izquierda, porque también ha salido por ver, es autoritarismo, ¿cierto? Y es populismo, es un mesiánico con poder, ¿sí? Complicadísimo. Hay una última pregunta, porque el tiempo se acaba como siempre. Yo creo que muchos nos la hacemos. ¿Cómo es esa dinámica hoy, Petro Álvaro Uribe? Vos qué intuís ahí si querés hablar hoy, no, no. No hay problema. Yo diría, Juan Manuel, que... Ahí pasan cosas. La gente se acostumbró, no a Álvaro Uribe, sino a la imagen que la izquierda creó de Álvaro Uribe, que es una persona que no podía hablar con un contradictor, que es un dogmático, que es un sectario. El presidente Uribe es todo lo contrario. El presidente Uribe es un hombre que siempre que usted quiera hablar con él lo encuentra. Él es un hombre muy dialogante en su esencia. Entonces yo creo que a él Uribe también va, y no le va a ir a decir que está de acuerdo con las cosas que está haciendo el presidente. Le va a decir lo que él piensa, de buena manera, respetuosamente. Y yo creo que el país tiene que entender que la oposición que vivió Iván Duque es una oposición inaceptable. Uno no puede estar jugando como oposición a que al país le vaya mal, a llevar al gobierno al fracaso para uno tener opción política. Yo creo que uno tiene que tener como bandera primaria en la política, que al principio en el corazón, que primero está Colombia. Mira, que lo más importante es que a Colombia le vaya bien. A mí me dicen, ¿y qué tal que a Petro le vaya bien? Y le digo, me pongo feliz. Si me calla la boca y me toca quedarme callada, me pongo feliz. Porque a mí lo que me interesa es que al país le vaya bien. Si mis ideas, si las ideas de Petro son las que le sirven. Dinario y todo lo que uno quisiera para este país pasa, pues yo me dedico a hacer otras cosas. A mí me encantan otras cosas. A mí me gusta escribir, me gusta ser periodista. Me gusta enseñar, porque creo que uno tiene unas ideas que le pueden servir a este país. Y precisamente por eso está. Yo no le apuesto a que a Petro le vaya mal. Yo tengo la impresión de que le va a ir mal, porque tiene ideas que se han probado en otros lugares y que han fracasado. Y que las han ensayado. Países latinoamericanos ya han fracasado. Entonces, esa es la angustia que uno le da. Pero uno tiene que jugar a que el gobierno le vaya bien. Y la oposición tiene que ser siempre constructiva con el principio de que primero está Colombia. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que en política, y yo no comparto eso, hay que crear el enemigo. Hay que polarizar. Hay que volver esto a una guerra maniquea. Y el que acaba perdiendo es el país. Una cosa que decimos mucho. Si al gobierno le va mal, a uno le va mal. ¿Cierto? Claro. Hay que ser muy responsable, diría yo. Porque a veces esos ataques así son absolutamente irresponsables. Y en el fondo es como uno cerruchando la rama en la que estás sentado. ¿Cierto? Habría mucho más para hablarte. Se me quedan preguntas dando vueltas. Pero eso quiere decir que nos tenemos que volver a conversar, a reunir próximamente. Paloma, linda, muchas, muchas gracias. Mucha suerte. ¿Sí? Vamos, 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 todos vamos avanzando. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo. Me llegará a tu audiencia. Y yo creo que aquí los colombianos, independientemente de la ideología que profesemos, tenemos que tener siempre presente que la democracia es una construcción conjunta. De eso es de lo que se trata. Es un edificio en eterna construcción. Donde cada quien debe aportar con su capacidad de construir. Exacto. Bonito, regular, feo, pero no destruir. No destruir porque destruir no destruir. El aporte, el aporte. De acuerdo, de acuerdo. Además, con esto apago para que no me reaccione. Yo estoy mamado de esas divisiones derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, porque no dejan ver a veces. Tan maniqueo y tan pendejo. Eso no sirve para nada. Es una manera de no querer dar el debate. Tomemos cada tema. Hay cosas en las propuestas de cada uno en cada tema. No derecha e izquierda para poder decir. Y miremos qué es lo que está diciendo. Y sobre eso. Claro. Sobre los concretos. Y sobre eso hablamos. Nosotros para discutir. Sobre el cómo, Juan Manuel. Sobre el cómo. No es pues, chacho. De acuerdo. Sí, claro. Vean, nos volvimos a animar. Hasta la próxima. Chao, Paloma. Muchas gracias. Chao. Chao.